Contigo Veo el sol que llena toda mi ventana Y no quiero despertar Me gusta contemplar tus dudas Contigo En tu mano de caricias soy mi cama No hay huellas de pasión sin calma Que dominan mis sentidos y me han de ti Por siempre Estaré contigo Es tomarte de la mano sin palabras Nuestro amor también existe en el silencio Nos sentimos al mirarnos tú y yo Estaré contigo Y será de cada minuto con mis besos Es bastir en mis sentimientos